Hola, estoy en compañía de un gran artista plástico que ustedes ya lo conocen porque ha tenido presencia en Radio Hermes. Estoy con Manuel Ollanarte, que ha venido a visitar la feria y a dar una conferencia. Y ha tenido la deferencia de quedarse acá junto a nosotros para tener una charla y poder tomar contacto con nuestra audiencia. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. Un placer y un honor estar contigo y conocerte en persona. Ya tenía ganas. Bueno, gracias. Igualmente. Para mí también es un gusto enorme porque tenés algo que a mí me llama la atención y me agrada mucho, que aparte de ser un buen pintor, tenés una visión muy filosófica del arte y una buena manera de transmitirla. Y eso ha hecho que hayas venido a dar esta conferencia, que me gustaría que le cuentes a la audiencia de qué se trató. Bueno, la conferencia básicamente es tratar de demostrar que una obra de arte auténtico es indudablemente una obra de arte con independencia de quien la observa, del gusto del espectador o de los tiempos en los que se vean. Para ello lo que hago es un análisis de los aspectos de la personalidad del individuo que intervienen en la experiencia estética perceptiva y veo cómo hay tres fundamentales. El consciente, que sería la razón, el inconsciente, que serían los sentimientos, el inconsciente próximo y el inconsciente colectivo, que serían las vísceras. Entonces, lo que yo demuestro, para mí es una verdad, porque es mi investigación, es que el arte surge desde lo último, desde las vísceras, que es lo que tiene en común el ser humano con el resto de seres humanos e incluso con el mundo. ¿El arte o la concepción de arte se produce simplemente con la realización del artista con su obra o cuando esa obra toma contacto con la gente? El arte se produce en el objeto. Yo no creo en el arte no objetual. Yo creo en el objeto mágico. ¿En el...? Objeto mágico. Para mí, una obra de arte auténtico es un objeto mágico atemporal. Por suerte, aquí en el Prado tenemos bastantes de esos objetos mágicos únicos. Y es un objeto mágico que es independiente del espectador. O sea, es una obra de arte per se y será una obra de arte dentro de 20 siglos. Y fue una obra de arte cuando Velázquez pintó Las Meninas, ya era una obra de arte. Lo que pasa es que se redondea el proceso cuando un espectador, otro ser humano, es capaz de ver el trasfondo que hay en esa obra y cómo esa obra, que está hecha hace 5 siglos o 20 siglos, conecta con lo más profundo de él. Y experimenta como una revelación del mundo a través de esa obra. Entonces, realmente el milagro es como un creador es capaz de crear, de hacer, fabricar un objeto mágico que en sí mismo tenga esa capacidad de transformarse en el espejo de lo último de un espectador. En todos los tiempos. Es una maravilla. La concepción de este hecho artístico fue cambiando conforme a los tiempos y conforme a las distintas tendencias, ¿no? Y ahora surgió una nueva tendencia que se discute mucho dentro del ambiente de la plástica, que es lo conceptual. Este criterio de que cualquier objeto, como decís vos, tocado por un artista, pasa a ser una obra de arte. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, eso es una chorrada. O sea, eso es la cosa que se le puede ocurrir a un tonto o como fue a una persona muy inteligente, pero que lo que quería era provocar. Y esa provocación se ha convertido en una especie de ley no escrita. Cuando lo único que quería ser es una provocación. O sea, llegar a producir arte, a producir ese objeto mágico, que como decía Adorno, es el único objeto que hay en el mundo, que además está producido por un ser humano, que coincide exactamente con lo que es. O sea, bueno, es que esto sería un poco largo, habría que oír la conferencia. Pero desde Kant ya sabemos que el ser humano no ve las cosas como son, sino que hace una representación intelectual de las cosas. Después de muchos teóricos, llegamos a Adorno, que por fin da con la clave, dice, hay seres humanos privilegiados que en determinadas circunstancias producen objetos que son lo que ellos mismos son, que coinciden la esencia y la apariencia en ellos mismos, que es la obra de arte. Entonces, ¿qué chorrada es esa que tocas un objeto? Con lo que cuesta llegar. O sea, llegar a eso, aparte de una vida, te cuesta muchas, muchas horas de ir dando vueltas hasta que aparece la magia. ¿Cómo está tu actividad con respecto a tu pintura, a tu obra? ¿Qué estás realizando? ¿En qué estás concentrado en este momento? Pues bueno, en cuanto a muestras y tal, la cosa está un poco parada por el COVID y acabo de hacer una exposición en Madrid y en cuanto a lo que importa, que es en qué momento de la pintura estoy, estoy en uno fantástico. Estoy en uno de los mejores momentos de mi trayectoria, estoy feliz. O sea, cuando de repente pasan muchas cosas, muchas veces en un periodo de tiempo, es que ni te lo crees de felicidad, cuando lo normal es, por lo que te contaba antes, estar meses y meses y meses dando vueltas para que ahí no surja ni una chispa de magia. Y ahora están saliendo bastantes cosas con gracia, incluso con algo de magia. ¿Y con qué técnicas estás desarrollando todo este proceso creativo? ¿Con cuál te encontrás más cómodo? Llevo tres años, dos años y medio, que a partir de una experiencia que tuve en Austria, cerca de Viena, en una colonia de artistas, en un simposión de arte, pues no sé por qué me dio por pintar con rotuladores. Bueno, sí sé, porque como los austríacos son cartesianos y nos echaban del estudio a las 9 y yo pinto de noche, pues pintaba en el hotel. Como en el hotel no tenía óleos ni nada, pintaba con rotuladores y me encanta. Y entonces, desde hace tres años, y me va genial, estoy pintando con acrílico y rotulador. Bueno, bien, muy bien. Y estoy muy contento. Pero siempre son casuales. En el arte las cosas, como decía Picasso, es 90% de casualidad y 10% de saber aprovecharla. ¿Pensás que esta apertura que empieza a haber ahora va a dar otra posibilidad al arte con lo que se ha instalado a partir de poder apreciar y tener acceso al arte a través de las distintas plataformas virtuales? ¿Qué va a ser más abierto y no tan selectivo? Yo creo que esta es, y lo pensamos mucho, es la salvación del arte. En un mal momento como este, que es uno de los periodos más académicos de la historia, casi tanto como el neoclásico, este periodo conceptual de la Academia Racionalista, lo que está haciendo la gente de verdad, los artistas de verdad, de verdad, de verdad, se ve en las redes. O sea, las muestras que están bajo este imperio anglosajón de la nueva moda, que por desgracia la nueva moda es el conceptual de los años 70, pero bueno. De lo último que se hace, yo creo que se supera mucho en las redes. Yo disfruto mucho en las redes. Estoy conociendo montones de artistas, montones de propuestas y creo que esa ruptura que se produjo intencionadamente para tener un mercado controlado en su día, de separar a los artistas entre sí, a los artistas de las galerías, a los artistas del público, a los artistas de los amantes del arte, con las redes se está volviendo a concentrar. Yo no sé si al final las redes, con todo el tema de los algoritmos y tal, al final también las podrán controlar, no lo sé. De momento yo estoy disfrutando mucho con ellas y me va muy bien. Manuel, ¿cómo hace la gente para estar en contacto con tu actividad y con tu obra? Bueno, pues si ponen en internet Manolo Yonarte, ya he encontrado muchas cosas, pero en Facebook me llamo Manuel Ortego Yonarte, porque pongo también mi primer apellido, y en Instagram Manolo.Yonarte, sin H y con Y, OYONARTE. Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo y el gusto de habernos conocido personalmente. De verdad que sí, un placer inmenso y te sigo agradeciendo todo lo que haces por el arte y seguimos en contacto. Es un placer.